¿Qué pasa con la Navidad? Se produjeron largas filas con espera de entre 40 minutos y 2 horas. Luego, hacia el mediodía, el trámite fue muchísimo más ágil. Venimos de Buenos Aires, capital, y vamos a Punta del Este. ¿Por cuántos días? Y 15 días. ¿Sí? Sí, muy bien el viaje, tranquilo, venimos bien. ¿El trámite es en el puente, la espera? No, perfecto, sin demora. Venimos de Córdoba, capital, vamos hacia Punta del Este. ¿Unos cuántos kilómetros? Unos cuántos kilómetros, unos 900 y pico. Pero la verdad que vale la pena, vamos todos los años a Punta del Este, como todos los veranos. Y bueno, cada vez más lindo está, así que esta temporada calculo que va a ser espectacular. De Córdoba, Argentina, y vamos a Punta del Este. Bueno, muchos cordobeses se están cruzando la frontera. Eso dicen, los vamos a invadir. ¿Con ganas de disfrutar en Uruguay? Sí, muchos. Está bien, ¿cuántos días vienen? 15. 15 días. La verdad que Punta del Este caía más lindo, así que siempre que podemos, venimos. Y 15 días, que es un tiempo interesante, ¿no? Sí, hasta el 15 de enero, 20 días casi. El jefe de inmigración informó que se atiende con las posibilidades que la estructura permite. Ocho carriles de acceso. Tenemos un tipo de demora, estaba previsto el movimiento, tenemos ocho carriles abiertos. Y hace un rato cuando llegó a monitorear, dábamos los 40 minutos de demora, 45, 50, dependiendo de quién es el que carga. La verdad, si es un zafral, no tiene tanta experiencia. Si es uno de los nuestros, un poco más. Quizás un poco el estado de ánimo cambia porque la temperatura está por encima de los 30 grados. Sí, 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 yo que estuve caminando entre los autos, yo te diría que la temperatura, no sé, debe ser 50 grados. Es un disparate. ¿La gente estimás que en una hora está llegando el Uruguay? En una hora y andaríamos a las mil personas, 900, por ahí. ¿Por hora? Y capaz que sí, tendría que sacarlo, digo, pero ponele 900 personas. Con la cámara de Matías Montes de Oca, informó Daniel Rojas, Info TNU, Río Negro. ¡Gracias! ¡Gracias!